La Iglesia El Buen Samaritano en Winterheaven presenta Próxima serie en abril El mundo está lleno de aflicciones, tribulaciones y preocupaciones. Aprende a vencer las adversidades. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. No te pierdas la nueva serie. ¿Cómo vencer las adversidades?